Rapidito, el gobierno español, la fecha, y ponen como título el acento ortográfico debajo la tilde. A ver, así, acento ortográfico. Aquí, igual que ayer, van a dividir en sílabas las palabras que les voy a dar, subrayan la sílaba tónica, y todas estas palabras llevan tilde. Todas estas palabras, la sílaba tónica lleva tilde. Muy bien. En el examen, ¿verdad?, posiblemente van a aparecer algunas palabras que van a llevar tilde, y les voy a preguntar, ¿por qué esta palabra lleva tilde? ¿Por qué esta palabra aguda lleva tilde en sílaba tónica? ¿Por qué la sílaba tónica en la palabra aguda esta lleva tilde? Tienen que saberse las reglas. El por qué marcan tilde. Muy bien. Ayer vimos el acento prosódico. Cuando ubicamos, da la sílaba de mayor fuerza de voz. Aquí vamos a identificarla, pero a la vez, ellas llevan tilde. Vamos a ver si, con esta guía, ustedes podrán ubicar estas palabras. Bien. Escriban uno debajo del otro las siguientes palabras. Pero no saltan renglón. Pegado a la margen. Primera palabra. No lea a todos. Tiene como referencia la página 42 del libro. Que hablo sobre el acento prosódico y el acento ortográfico. La página 42. Muy bien. Entonces vamos a copiar las palabras. Acuérdense. La labor de ustedes, la van a copiar todas. Al terminar de copiar, vamos entonces a pasar a la página 84. A terminar de copiar todas las palabras, vamos a pasar a la página 84. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. El libro cerrado por el momento. El libro cerrado por el momento. Ya sabemos que en la página 42, les sirve de guía para indicar, verdad, el por qué esa palabra lleva tilde. Tienen que, no lo van a escribir. Tienen que aprender solo, verdad, de memoria. O sea, cuando yo les pregunto, puedan contestar inmediatamente. Bien, vamos a ver. Primera palabra. País. País. Ya. No voy a copiar más. Voy a dictar. De repente escribo, escribo una palabra que es de difícil escritura. La que sigue debajo es. La que sigue. Natación. Natación. La que sigue. Recuerdaselo. Estoy marcando las tildes. Recuérdaselo. Recuérdaselo. Catherine. Está entrando. Está entrando. En la I. Correcto. En la I. Póngaselo todos. Chérigo. Natación lleva tilde. Sí, profe. ¿Dónde? En la O. Correcto. Recuérdaselo. 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 ¿Dónde va? Sebastián, ¿cuál es la tónica? Recuérdaselo. Mira el libro. Mira lo que está escrito. Recuérdaselo. Bien. En la I, maestro. En la I. Correcto. Recuérdaselo. ¿Dónde está? ¿Lo vieron? Recuérdaselo. Muy bien. Debajo. Siguiente. Copio. Voy a dictar. Voy a dictar el corrido. Se van copiando. Siguiente. Siguiente. Escándalo. 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 Debajo. Debajo. Epístola. Epístola. Está en el tablero. Quita. Epístola. Debajo. Compás. 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 Fácil. 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 Y cuando vamos a la playa no queremos ver un tiburón. Tiburón. No lo queremos ver en la playa. Botamos en la playa. Tiburón. Tiburón. Tiene el nombre de una provincia. Va en mayúscula. Darien. Darien. Gabriela. ¿Me estás escuchando, Gabriel? ¿Bien? Gabriela, ¿me escuchas? Bien. Darien. Me tengo como que estás allí un poco inquieta. Después de Darien, escriban corazón. 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 Corazón de melón, melón, melón. Corazón. Con Z. Corazón. Corazón. Ustedes le gustan ponerle bastante a la chicha. Azúcar. Azúcar. No, hay una gente que le pone azúcar al té o al café. Caramba. Que al final parece un con color abajo de la taza. Azúcar. Azúcar. Viene un medio de transporte aéreo. Avión. Avión. Medio de transporte. Avión. 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 La palabra que sigue es césped. Voy a escribirlo en el tablero. Aquí está. Aquí está. Césped. Césped. Siguiente. Dígamelo. Dígamelo. Daré. Dígamelo. Siguiente. Débil. Débil. Siguiente. Cartílago. 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 ¿Quién está entrando? Cartílago. Sílaba. La que sigue. Con S. Sílaba. Sílaba. Debajo de sílaba. Néctar. Néctar. Debajo. Fósforo. Fósforo. Los animales que comen carne se llaman carnívoro. 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 Por favor. Por favor. Carnívoro. Página. La que sigue. Página. 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 Película. 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 Teléfono. Teléfono. La que sigue. Árbol. Árbol. Viene el nombre de una ave. Colibrí. Con B. Colibrí. Nombre de una ave. Colibrí. Y después tenemos. Lápiz. Lápiz. Muy bien. Mañana. En la próxima clase. Vamos a comparar. Dónde colocar la tilde. ¿De acuerdo? Para colocar la tilde. Si usted no está muy seguro. Dónde ve el acento. O sea. O sea. O sea. O sea. O sea. La tilde. Nosotros tenemos. Un auxiliar. Que se llama. Diccionario. En el diccionario. Están las palabras. Correctamente. Escritas. Y. El acento ortográfico. Si lo amerito. O sea. La tilde. En el. En el. Diccionario. Se encuentra. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí. Vamos al libro. Pasen a la página. Que le dije. Pasen a la página. 84. Las preposiciones. Página 84. Voy a ponerle. A ver. Bien. Referencia. Sí. Gracias por ver. Gracias.